¿Qué tal? Soy Luis de Llano Macero. Este 2020 llega a su primer trimestre y a pesar de la amenaza de una pandemia mundial, en México se sigue llevando a cabo conciertos masivos o hielos totales y la música sigue siendo noticia de primera plana. El pasado 6 de marzo, Billy Joel se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México después de 13 años de ausencia y se despide de los escenarios ante miles de viejos y nuevos fans del Piano Man, que vieron por última vez a la leyenda musical en vivo y escucharon en concierto Nuestro País, Los Grandes Sexos, una estrella emblemática de la generación rockera de los setentros. La noche del jueves 12 de marzo, el concierto Soda Stereo, Gracias Totales, se llevó a cabo también en el Foro Sol y la gira en homenaje a Gustavo Cerati reúne en un mismo escenario a estrellas como Rubén Albarrán, Andrea Cheverry, Juanes o Mon Laferte, en un espectáculo en que gracias a los recursos tecnológicos Cerati está virtualmente presente para nostalgia de algunos y el asombro de los nuevos fanáticos de una de las piedras angulares del rock latino ochentero. Por otra parte, Ángela Aguilar, la estrella juvenil emergente más destacada en nuestra escena musical, rompe las redes al presentarse en la gira Jaripeo sin Fronteras. Vestida por el famoso jumpsuit morado de Selena Quintanilla, todo esto como parte de la promoción de su nuevo EP Baila esta cumbia, en un homenaje a la inolvidable reina del Tex-Mex que en los años 90 causó una revolución en la escena musical latina. ¿Pero qué tienen en común estas tres noticias musicales de marzo del 2020? El hecho es que en las tres presentaciones el tema central es el contexto de la retromanía y la nostalgia de las últimas décadas del siglo XX. El público de las viejas y las nuevas generaciones se reúnen para recordar a los ídolos de un pasado que sigue ahí presente como una nueva vieja ola musical. ¿Por qué será que en la música y en la moda la tendencia es que el ayer es lo de hoy? Como testigo presencial de los cambios y evolución del espectáculo, pero sobre todo como fanáticos sin remedio de la música, me parece que la retromanía es un fenómeno que refleja de un solo flashazo todo lo que está sucediendo a nivel social y cultural por las generaciones que interactuamos en esta segunda década del tercer milenio. Pero para entender este fenómeno retro, es preciso recordar que todo esto comenzó con el rock and roll y que precisamente este género musical proviene del término náutico to rock and to roll, que se refiere a moverse de atrás para adelante y también de un lado hacia el otro, lo cual podría ser una excelente analogía hacia moverse entre el pasado y el presente, entre una generación y otra que conviven al mismo tiempo en un mismo espacio. Sin lugar a dudas, la historia nos dice que el rock and roll que le canta al amor derivó en los años 60 en el pop. En los años 70 el rock que le canta a la vida generó un sinnúmero de nuevas corrientes musicales. En los años 80 y gracias a la televisión y el videoclip creó grandes ídolos globales de la música y la moda. En los noventas la llegada de la red de redes abrió el espacio mediático hacia canales youtubers, en donde la memoria musical es un bien universal. Y en estas dos primeras décadas del tercer milenio, la ausencia de nuevas propuestas musicales, a excepción del omnipresente reggaetón, está ocasionando que los reencuentros grupales, conciertos en homenaje a ídolos del pasado, nuevas versiones de grandes sextos, mashups, sampleos y el relanzamiento digital de discos legendarios, conviertan la elección al pasado en el signo de los tiempos modernos. La percepción generalizada es que el pop se está devorando a sí mismo, y en esta parte de aguas creo que estamos en el momento justo de que surge una nueva revolución juvenil a través de la música, ese lenguaje universal que une a generaciones. Yo por lo pronto opino que, como dice en la canción de Billy Joel, todo el mundo habla de un nuevo sonido, y es chistoso, pero todo esto sigue siendo rock and roll para mí. Muchas gracias.